Hola a todos, quería agradecerle por sus oraciones, por lo que han hecho por mí. Las personas que han seguido mi caso saben el riesgo de la operación, saben también lo que yo viví en la última operación, la penúltima operación, perdón. Pero, la verdad, fuera del dolor, me siento muy contento por cómo se dieron las cosas. A mí me iban a operar en otro hospital en septiembre, en septiembre, y pues, nunca pensé que iba a resucitar con otro problema, que fue el de la vesícula, y que eso iba a ser antes, ¿verdad? Sí, me calmaban para el dolor y todo, pero nunca pensé que iba a ser tan rápido. La verdad es que estoy sorprendido y agradecido con Dios. Yo caí malo hace más o menos como seis, como siete días ya, casi ocho días. Caí bien malo, con un dolor terrible, que me internaron acá, y pues, me tenían que mañana me van a operar, que mañana me van a operar, que mañana me van a operar. Y pues, yo decía cuándo va a llegar ese día, cuándo, 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 cuándo va a llegar ese momento, porque el dolor era mucho. El día de antier me dijeron que me iban a operar, que sí, que ya tenían todo listo y todo. Luego subieron a decirme que no me iban a operar, porque un especialista había visto mi situación, y de que, pues, quería saber de mí. El especialista es de otro hospital, lo llamaron de otra clínica, de otro hospital. Y, pues, el día de ayer en la mañana, perdón, antier vino en la noche, y la verdad me dio una noticia que yo no me lo esperaba. Me dijo, mira, fíjate que yo les dije a los técnicos que no te operaran, que yo te quería venir a ver, quería saber un poco de tu situación, qué fue lo que te pasó. Vine y yo le conté y todo, y luego me dice, ¿qué te parece si hacemos las dos operaciones en una? Ya de que a ti no te van a hacer los tres puntos, sino que te van a abrir, porque la vesícula está abajo del hígado, y hay que meter la mano para sacarla. Entonces, ¿por qué no arreglamos ese problema que tienes de una vez? Y, pues, la verdad, me quedé sin palabras, me quedé sorprendido. Nunca, nunca esperaba, o sea, yo esperaba cualquier decisión, que no me iban a operar, que cualquier cosa, pero nunca me esperaba esa propuesta de él. No, yo luego le dije, está bien, no, yo encantado, y pues agradecido con ustedes, ¿verdad?, por la atención y todo. Le dije yo al doctor, y pues, el día de ayer, como a las seis de la tarde, salí a la operación, ya fui operado. Gracias a Dios, y ahora, después de esto, no sé qué va a pasar, sigo confiando en Dios, que todo va a salir bien. Los que vieron mi caso, lo van a entender, y me van a entender. La verdad, tengo también un poquito de miedo, pero en el fondo sé que todo va a estar bien. Me da pena también, de verdad, porque no soy así, pero a veces, créame, que se le va la vergüenza a uno, el orgullo, todo. Yo, después de esta operación, yo voy a necesitar mucho, comprar lo que es lo lechensur, la recuperación. Tengo miedo a no llevar la dieta bien, porque ya pasé una situación, y créanme que recaer de nuevo es horrible. Y, pues, espero en Dios, que todo marche bien, y las personas que tengan en su corazón poderme apoyar, se los agradecería, de verdad. Como les digo, pues, después de esto, no sé qué va a pasar. Y, pues, pueden hacerlo por medio de CEL, o CASHAP, o mi número de teléfono, que es el 443-516-6343. Y, pues, agradecerle también a Nelson por siempre estar al pendiente y al equipo, verdad. Que, a pesar de la distancia, siempre me ha amado y hemos hablado, bromeado y todo. Y, pues, de verdad, no tengo palabras. Y, solo espero un día es que todo salga bien, todo siga bien. La operación fue un éxito, pero siempre está aquel riesgo, ¿verdad? Y, pues, les encargo siempre en sus oraciones de tenerme en mente que Dios cicatrice rápido, Quiero que Él me conceda salud para poder seguir luchando y así retomar mi vida, poder salir adelante. No sé ni cuántos meses voy a estar en reposo, porque ahora seguir al pie, la letra, lo que dice el médico. Y espero que me escuchen, porque no puedo hablar muy fuerte, Pero yo siempre voy a estar desinformando de una o de otra manera las cosas. Por ahora, sí me siento con demasiado dolor. No dormí toda la noche del dolor. Pero sé que es normal. Los medicamentos no me hicieron. Pero todo va a pasar. Todo va a estar bien. Gracias. Que Dios los bendiga. Y les mando un fuerte abrazo. Y que tengan un bonito día. Gracias.